Doctor Ángel González Medina, estamos conversando sobre la importancia de una correcta evaluación cardiovascular antes de un procedimiento quirúrgico. Usted decía, doctora, antes de irnos a la pausa, que cuando se realiza una evaluación correctamente, se determina incluso hasta el tipo de anestésico que se va a utilizar con el paciente para evitar que haga complicaciones. ¿Cuáles son quizás esos puntos observados que se recomiendan al especialista que va a realizar el procedimiento para garantizar el éxito de la cirugía y evitar las complicaciones? No solo durante el procedimiento, sino quizás en el postoperatorio. Correcto, fíjate. Ya sobre el asunto del manejo de anestésico, ellos tienen más conocimiento y ya saben lo que van a hacer. Y ya antes la gente tenía un error y decía, no, opéralo con bloqueo regional. Sin embargo, la anestesia más segura es la anestesia general. La anestesia general. Doctor, usted ha desmontado un mito aquí. El anestesiólogo tiene más control, inclusive un bloqueo regional, o sea, la raquidia, le baja mucho la presión a los pacientes. Porque produce mucha vasodilatación. Mucha vasodilatación venosa. Entonces, la sangre se está cañada. Las venas se ponen muy grandes. Entonces, baja la presión y puede venir más complicaciones. Entonces, por supuesto, claro, no estamos hablando de aquel paciente que tiene problemas respiratorios. ¿Me entiendes? Claro, claro. Que existe una enfermedad crónica. Pero en términos generales. Pero en términos generales es así. Esa es la condición. Entonces, por ejemplo, la cirugía odontológica, que los implantes, las exodoncias y las extracciones o a veces son pacientes que hay que tener en particular. Un hipertenso, por ejemplo, controlado con una extracción de una muela, le llega el caño de sangre al cielo. Y aparte de eso están las infecciones. Las infecciones que pueden surgir de las bacterias que están en la boca. Entonces, eso es sumamente importante que lo tomemos en cuenta porque fácilmente ese paciente puede terminar con un problema que no se andaba buscando. Eso es trascendente, inclusive en el posquirúrgico. Por eso tú ves que los pacientes se ponen en observación. Y cuando son pacientes de riesgo cardiovascular alto, uno se lo pone a sí mismo. Y cuando ese paciente va al área de recuperación, tiene que haber una vigilancia. ¿Sabe por qué? Hay pacientes que le han hecho, oye eso, tratar un dolor de una hernia discal y como consecuencia del estrés que estuvo sometido, se han infartado. Se han infartado. Entonces, ese paciente no solamente es durante la cirugía, sino en el posquirúrgico inmediato esas primeras horas son fundamentales porque pueden surgir complicaciones de sangrado, de un paro cardíaco o hasta por sobrecarga de volumen hacer un edema pulmonar. Así es. Y nosotros tenemos la responsabilidad de bien cuidar, no solamente cuidarnos las espaldas como profesionales que no queremos, que ningún aspecto se pierda, sino sobre todo el objeto de nuestro trabajo, que es nuestro paciente, sus familiares. De manera que cuando nosotros trajemos estos temas, lo que queremos es que se cree en la conciencia de las personas que siguen cátedra médica, en base sobre todo a estas informaciones, que ustedes observen la importancia que tiene esa visita al cardiólogo, al neumólogo, al endocrinólogo, para hacer una correcta y ponderada evaluación antes de esa cirugía. Doctor, entre los profesionales quirúrgicos, ¿cuáles son los más meticulosos, los que son más cuidadosos con que el cardiólogo lo vea? Bueno, yo diría que ustedes los neurocirujanos, los cirujanos ortopédicos, porque el problema de los ortopedas es los eventos tromboembólicos, las infecciones también, obviamente, cuando ponen dispositivos o prótesis, una prótesis se puede infectar. Así es. Y entonces ellos se cuidan mucho. Muchos ginecólogos les gusta que le evalúen muy bien a sus pacientes. Los tetras, los ginecólogos, sobre todo cuando van a hacer cesáreas, tienen que cuidar a sus pacientes. Y hay pacientes que a veces, por ejemplo, fíjate, se quejan de palpitaciones. Bueno, ¿qué tú puedes decir? Bueno, aparentemente no hemos encontrado nada en el hortel, pero este paciente puede tener. Entonces tú llamas la atención de que cualquier eventualidad te llamen. Te llamen por si ocurre cualquier situación que amerite tu presencia, sea durante el transquirúrgico o en el postquirúrgico. A veces uno dice, yo mismo le digo, relajando, cuando llego al quirófano, yo lo que vine fue a meter la cuchara aquí. Pero también vine a aprender, porque me gusta ver qué es lo que están haciendo, porque la gente no sabe, o la gente no sabe, aunque quizás no tenga la conciencia, que todos, todos, aquí hay dos médicos que se convierten en el médico de todos. Que es el cardiólogo y el ginecólogo para las mujeres y el cardiólogo para mujeres y hombres. O sea, van al otorrino y le dan algo, al otorrino al lalingólogo, y te llaman. Y te llaman. ¿No llaman al otorrino? ¿No llaman al otorrino? Así mismo, no llaman. ¿Tú me entiendes? Sí, 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 así es. Porque es un médico de consulta, es un médico primario. Porque es hipertenso y sabe que se complican las interacciones de medicamentos. La gente lo sabe. Así es. Lizania. Doctor, toda esta especificación que usted ha dado de una correcta evaluación cardiovascular previa a una cirugía, se da para los pacientes que van, no tienen ninguna condición cardiovascular conocida, y quizás en esa evaluación se puede descubrir que hay algo. Correcto. Pero en el caso de los pacientes que sí ya tienen una condición cardiovascular preexistente, ¿en cuáles casos se podría decir que la cirugía está contraindicada o qué hacer? Porque ya usted mencionaba un caso específico de una paciente que necesitaba una cirugía. ¿Cómo se maneja todo esto en el caso de los pacientes que ya son pacientes con condiciones cardiovasculares? Si la cirugía es ineludible, es decir, tú lo que tienes que tratar de poner a ese paciente en condiciones, que se tomen todas las medidas del lugar. Cuando tú dices riesgo muy alto o riesgo alto, tú le estás diciendo a un anestesiólogo lo que eso significa. Y si tú tienes que estar ahí, tú solicitas, yo quiero estar ahí. Y los mismos pacientes te lo dicen, yo quiero que usted esté en mi cirugía, porque si usted no está, yo no me opero. Hasta en cirugías cardiovasculares me han pedido, yo me opero porque usted está ahí. Si no, yo no me opero. Por un asunto de confianza, de fe, porque eso es trascendente además. Mira, recientemente inclusive se presentó un trabajo en Atlanta, en el Congreso que acaba de pasar en el Colegio Americano de Cardiología, donde incluso se puso en evidencia que la espiritualidad contribuía a una mejoría más rápida de los pacientes. Fíjate la importancia que eso tiene. Entonces, por ejemplo, hay pacientes que tienen, vamos a suponer, pacientes que tuvo un infarto reciente, o un paciente que se hizo, se puso un estén. Entonces, imagínate tú que ese paciente, lo ideal es que si tiene una condición quirúrgica, por ejemplo, para los pacientes con estén, wow, si está muy agudo su problema, lo ideal es operarlo primero, porque tú no vas a poder suspenderle parte de la medicación, porque vas a exponer el riesgo de que esa arteria vuelve y se tape. Fíjate lo delicado que es. Entonces, claro, no siempre eso ocurre, no siempre eso ocurre, pero es muy importante. Entonces, lo mismo ocurre que si el paciente tiene que someterse a un procedimiento después de que no estaba porque ocurrió una eventualidad, entonces se toma una medida de lugar con el anestesiólogo, con el cirugano, para que ocurra la menor complicación. Hay pacientes que tienen riesgo muy alto, tú lo vas a establecer, pero hay que operarlo. Y dentro de poco los cardiólogos… Y otros que tú puedes decir, podemos parar y vamos a ponernos en las mejores condiciones. Y luego entonces… Así es. Y eso ocurre con mucha frecuencia. En el caso, por ejemplo, de las cirugías de espina, de columna vertebral, con la discopatía, en fin. Que hay un paciente, por ejemplo, que no va a mejorar, ya no ha logrado mejoría por los medios farmacológicos y todo aquello, pues esos pacientes normalmente, si los operan, terminan infectándose. Entonces, ¿qué hacemos? Los enviamos a nutrición o los mandamos a cirugía bariátrica muchas veces porque requiere cirugía, pero no lo puedo operar yo porque se va a complicar. Entonces, trabajar en equipo, trabajar de la mano con profesionales que están viendo una perspectiva totalmente diferente. Porque los cirujanos, nosotros los neurocirujanos, en mi caso, o los cirujanos en términos generales, estamos viendo una patología. El internista, el cardiólogo, el endocrinólogo, el neumólogo está viendo todo el paciente. Y evidentemente que eso es un aporte invaluable. Y esto es una cosa importante, Mauri, antes de cerrar, por favor, 30 segundos. Un paciente con una hernia discalca, que tú tienes que bajar de peso, porque además no hace nada con operarte. Y lo más importante, además fíjate en las varices que tú tienes, tú vas a tener el problema. Finalmente ella esperó un tiempo, pero no se cuidó, nunca bajó de peso. Y llegó prácticamente en cuatro pies, con el dolor. Había que operarla porque había que resolver el problema. Y le dije, tienen que ponerte las medias elásticas, tienen que ponerte la prevención. Tú sabes que no se la llegaron a poner. Y eso es importante, señores, eso es importante. Saber todas estas recomendaciones se hacen en base a evidencia, a evidencia demostrada. Y eso es lo que queremos en el día de hoy, que usted se quede con ese mensaje final. Las evaluaciones prequirúrgicas pueden evitar complicaciones. Y eso es lo que todos deseamos. Señores, gracias por estar con nosotros. Ha sido todo. Gracias al doctor Ángel González Mediá, que cada miércoles nos da una cátedra en Cátedra Médica. Bien. Ya ustedes saben, señores. Muchas gracias. Nos vemos mañana. Chao.